¡Buenos días chicos! Estamos en la semana 33 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Karol. Hoy día es miércoles 18 de noviembre y vamos a trabajar en el área de Ciencia y Tecnología. Es verdad que es muy importante utilizar agua y jabón y lavarte muy bien las manos. ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días chicos! Lápiz, borrador y colores. Muy bien, hoy día iniciaremos nuestra investigación para describir las contribuciones de las científicas del Perú en el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país. Nuestra meta para el día de hoy es opinar por qué la labor de las científicas ayuda a resolver problemas que permiten mejorar la vida de las personas y cuidar el medio. Nuestros criterios para lograr la meta, describir qué actividades hacen las mujeres científicas en el Perú, explicar por qué es importante la labor de las científicas para la vida de las personas. Y es así pues que nuestra actividad el día de hoy lleva por nombre Mujeres de Ciencia en el Perú, parte 1. Para comenzar, lee el siguiente texto y responde las preguntas. Si necesitas ayuda, pide a un familiar que las lea contigo. Primera universitaria y médico peruano. Laura Ester Rodríguez de Orlando se dedicó a su vocación, la medicina, aunque en su época las mujeres no podían seguir estudios secundarios y universitarios. Con lo aprendido de los cuadernos escolares de su hermano, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde después de muchos estudios sobre el cuerpo humano y su funcionamiento, obtuvo el título de la Facultad de Medicina. Se especializó en la atención de la salud de las mujeres, principalmente en la ginecología. Fue maestra e investigó sobre la enfermedad de la tuberculosis. Gracias a ella, las mujeres en el Perú obtuvieron el derecho de estudiar medicina en la universidad hasta la actualidad. Conversa con un familiar acerca de lo que has leído a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué quería lograr Laura Rodríguez? ¿Qué dificultades se enfrentó para ser médica? A ver chicos, recordemos. ¿Qué quería lograr? Ella quería que las mujeres pudieran también estudiar, ¿no? ¿Qué dificultades aprendió? En esa época, las mujeres no podían tener estudios universitarios, pero ella, gracias a los cuadernos de su hermano, logró entrar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde después obtuvo el título de médica. ¿Qué conocimientos utilizó Laura en su trabajo como doctora? ¿Recuerdas qué trabajo, qué trabajo utilizó o qué conocimientos? Vamos chicos, recuerden, respondan. ¿A quién les ayudó con su trabajo? Sí, muy bien, a las mujeres. Entonces, ¿por qué es importante para las mujeres del Perú lo que hizo? Es importante porque marca un precedente y gracias a ella, las mujeres pudieron tener el derecho de seguir estudiando en la universidad. ¿En qué otras profesiones trabajan las científicas peruanas en la actualidad? A ver chicos, recordemos. ¿En qué trabajan? ¿En qué profesiones? Vamos chicos, respondan. Escribe la siguiente pregunta de investigación en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Por qué crees que es importante el trabajo de las científicas peruanas para nuestra vida? Responde las siguientes preguntas según lo que sabes en tu cuaderno u hoja de registro. ¿En qué trabajan las científicas? ¿Qué descubren o crean las científicas? ¿En qué otras ciencias como la medicina se desempeñan las científicas? Selecciona algunas ideas que te permitan escribir tu respuesta. Con ayuda de un familiar, escríbele en tu cuaderno u hoja de reuso. Preguntar a mis familiares, leer noticias o textos sobre científicas del Perú, buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Anota dos acciones que podrías hacer para responder la pregunta inicial o de imágenes. Observa las imágenes y con ayuda de un familiar, responde en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué hacen las científicas? Te puedes ayudar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Dónde trabajan? ¿Qué utilizan para trabajar? ¿Trabajan solas o en equipo? ¿Y qué actividades realizan? Miremos acá. Científicas en acción. Previenen y tratan enfermedades. Utilizan el estetoscopio y el termómetro para medir la temperatura. Cuidan el ambiente. Utilizan binoculares y cuaderno para anotar observaciones. Investigan sobre plantas y animales. Pueden usar la lupa y el microscopio para observar. Observan y experimentan. Pueden utilizar resistentes de vidrio en sus experimentos. Seguramente ya tienes algunas ideas de lo que hacen las científicas. Es momento de completar la información del siguiente texto. Las científicas son muy curiosas y observadoras de lo que ocurre a su alrededor. Pueden trabajar en un laboratorio al aire libre. Utilizan instrumentos para observar cómo la lupa y el microscopio. Y para medir cómo vamos, completen. Para responder sus preguntas o resolver un problema, busquen información en libros. E, observan y hacen, anotan lo que observan, comparan información, crean objetos y trabajan en equipo. Te invito a leer sobre las científicas de hoy para conocer su trabajo. Para luego responder las preguntas de manera oral. Si necesitas ayuda, pide un familiar que lea conmigo. Mujeres que hacen ciencia en el Perú, bióloga e investigadora que lucha contra la tuberculosis en el Perú. Patricia Sheen es bióloga e investigadora peruana. Gracias a sus conocimientos sobre el cuerpo humano, su funcionamiento y los gérmenes que causan enfermedades infecciosas, ayuda a combatir la tuberculosis, enfermedad que causa la muerte de muchas personas en el Perú y del mundo. Como parte de sus investigaciones, ayuda, estudia las bacterias que causan la tuberculosis para mejorar los medicamentos que ayudan a curarla. También investiga sobre las mejores causas de detectar la enfermedad para darles el tratamiento adecuado a las personas infectadas. ¿Qué problema quiere resolver la científica Patricia Sheen? ¿Qué hace para solucionar el problema? ¿Qué conocimientos usa? ¿A quiénes beneficia su trabajo de bióloga e investigadora? Médica e investigadora sobre la alimentación y la lactancia materna. Teresa Shaw Waddle es científica pediatra. Ella utiliza sus conocimientos sobre el cuerpo humano y su funcionamiento y los nutrientes de los alimentos para prevenir y atender las enfermedades que afectan la salud de las niñas y los niños. Como parte de su trabajo, investiga cómo ayudar a las niñas y los niños menores de 2 años que no tienen una buena alimentación a mejorarla para que crezcan y se desarrollen sanas y sanos. Ella ha estudiado las propiedades protectoras como enfermedades que tiene la leche materna y cómo los alimentos hechos como la proteína del pescado pueden mejorar la alimentación a un bajo precio. ¿Qué problema quiere resolver la científica Teresa Ochoa? ¿Qué solución ha propuesto? ¿Qué conocimientos usa? ¿Qué beneficios brinda la solución propuesta por el trabajo de la científica? Con el apoyo de un familiar, completa la siguiente tabla en su cuaderno o hoja de reuso. Mujeres científicas del Perú, nombre de la científica Patricia Sheen. ¿Qué problema quiere resolver? ¿Qué problema de la tuberculosis? ¿Qué hace para resolverlo? ¿Qué conocimientos utiliza? Investiga y estudia las bacterias que causan. Utiliza los conocimientos del cuerpo humano. ¿En qué nos ayuda su trabajo? Prevenir y tratar la enfermedad de la tuberculosis. Así como hemos completado el de Patrice Sheen, tú completarás el de la otra científica. Ahora, responde en tu cuaderno o hoja de reuso la siguiente pregunta. ¿En qué nos ayuda el trabajo de las científicas del Perú? Plantea dos razones. Ellas nos ayudan mucho en el cuidado de nuestra salud y el medio ambiente. ¿Qué más chicos escriban en su cuaderno? Es momento de responder la pregunta inicial en mojas u ojo. De reuso o en tu cuaderno. ¿Por qué crees que es importante el trabajo de las científicas peruanas para nuestra vida? Vamos chicos, responden la pregunta. Copia en tu cuaderno y completa las siguientes oraciones para responder a la pregunta inicial. Las científicas son mujeres curiosas y observadoras de lo que ocurre a su alrededor. El trabajo de las científicas es importante porque nos ayuda a cuidar nuestra salud. Las médicas, gracias a sus estudios de cuerpo humano y funcionamiento, trabajan y nos ayudan a prevenir y tratar que cosas chicos, completen. Las biólogas como Patricia Sheen utilizan sus conocimientos del cuerpo humano y los gérmenes de las enfermedades y trabajan investigando sobre. ¿Qué? Vamos, completen. Luego, compara tus respuestas con la respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste el día de hoy? Y con esto chicos, continuamos. Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué hacen las científicas? ¿Dónde trabajan las científicas? ¿Qué utilizan para trabajar? ¿Para qué usan esos instrumentos? ¿Cómo ayuda las científicas a prevenir las enfermedades? ¿Y cuál de las científicas te llamó la más atención? Porque, muy bien chicos, conversen, piensen estas preguntas y compartan su respuesta con un familiar. Ahora que ya conoces más sobre lo que hacen las científicas del Perú, te propongo que elijas a la que más te llamó la atención por su trabajo para elaborar un cartel. Pide a un familiar que te ayude a organizar la información. Aquí te presento una sugerencia. Patricia Sheen es una bióloga. ¿Qué problema quiere resolver? Esto lo completarás. ¿Qué hace para resolverlo? ¿Y por qué es importante su trabajo? Luego, comparte con un familiar tu cartel. Y con esto chicos, hemos acabado la actividad del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!